Bueno, vamos a enseñar a hacer un batido profesional No un batido para tomar, es un batido para el pelo Acapulco como duro que haya un batido para tomar Viste que poseen toxico, quito, muy impresionante Pero no es un batido para el pelo Bueno, primero, tienen que agarrar un poco de spray Tienen que tirar un poco Se tiran un poquito Mucho no porque si no se acaba Si se acaba, no te harás más Bueno, eh... Tienen que tener un peine, un cepillo Si no tienen, se compra Ni si no tienen plata para comprar Igual, también, ¿no? Bueno, se necesita un cepillo Se necesita una pinzita Y se necesita una catana Una catana, a ver si tenemos que tenerla Bueno, abajamos la catana Mientras sacamos la cosa Esta como era... Ah, de acá, un botón de la mano acá Bueno, sacamos la... La... Esta cosa Ahí está Uh, estaba el rato... Ah, bueno Sacamos la catana Y... Ah! Bueno, y... Y con esto Hagamos así Que tenemos que tratar de repararlo con esto ¿Entendés? Así Y tratamos... Bueno Cuesta un poco Cuesta un poco Nada fácil La vida continúa así fuerte No hay que ver... Bueno Eh... Y bueno... Y así te vas peinando Hasta que el pelo agarre forma, ¿no? Y bueno Después te queda un poco más fuerte Con el... Me puse el spray ¿Qué era? ¿Spray o agua? No hay que ver el spray Está bien, no sé por qué no queda Eh... Y bueno Y... Y con la práctica Con práctica y pajeza Puedes ¿Eh? ¿no? No hay que verla No hay que verla ¿Te hagas de la caja? ¿Te hagas de la caja? ¡Es una granada de la caja! ¿Pues estás? ¡Comes! ¡Quieres! Es una granada de la caja